Quiero formar un hogar Como remanso tranquilo Quiero gotar el calor De un dulcerío, de un dulcerío Y lo que me ha de acoger Y será, será, mi amante ha sido Y lo que quiero Yo hacer Contigo, contigo, solo contigo Calor de hogar Calor de hogar Yo sueño con tu calma venturosa Yo busco en ti, yo busco en ti Refugio en mis tornadas Amorosas Sufremo bien, sufremo bien Espero con mi amada realidad Grotar los dos calor de hogar Sufremo bien, calor de hogar Y lo que quiero Yo hacer Contigo, contigo, solo contigo Sufremo bien, creo bien Este es el otro Mi amada realidad Calor de hogar